La polémica abierta por la calificación a los españoles de fachas, paletos, chonis y catetos en un programa de ETV está amenazando con salpicar a la película El Guardián Invisible dirigida por Fernando González Molina. La película está protagonizada por Marta Etura y cuenta con Miren Gatañaga como uno de los personajes de reparto del film. Esta actriz aparece en el programa de ETV llamando atrasados a los españoles y asegurando que cuando los ve le viene la imagen de un cateto. El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dicho en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, que se imagina Cataluña siendo la Dinamarca del Mediterráneo, lo que pasaría por tener empleo de calidad, bajo paro, salarios altos, una economía abierta, un estado del bienestar robusto y sostenible y una democracia de calidad. Durante un diálogo mantenido con el exministro brasileño de Asuntos Exteriores, Roberto Mangabeira, en la Harvard Law School, Mas expuso las características que, según él, tendría un futuro Estado catalán dentro de la Unión Europea y dijo que el proyecto soberanista pasa por incardinar el Estado catalán en la Unión Europea y en las instituciones internacionales. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en esa actualidad. El guardián invisible se está convirtiendo en todo, menos en eso, en invisible, y es que la polémica le ha servido la comparecencia en la televisión pública vasca de una de sus protagonistas con lindezas como las que se reproducían en Sumario y yo avanzaba antes de publicidad. Vamos, que a los españoles nos llama de todo menos bonito. Y nosotros, como tenemos, creo que otra categoría, otra altura, por supuesto, y partimos del respeto por la ley de la educación y bastante más clase y humanidad, y podría emitir un larguísimo etcétera de calificativos, no vamos a responder en los mismos términos. Nos vamos a limitar al que además es nuestro trabajo, que es analizar lo que se ha comentado. Y no solamente en cuanto a las declaraciones en sí, sino en el hecho, y yo creo que esto es importante y nos tiene que llevar a la reflexión, José María, si quieres, vamos contigo, de que se haya permitido en una televisión pública como es la ETV, en castellano, la ETV, en el País Vasco, emitir un programa que, por cierto, se sintetiza en algunas de estas palabras, pero que tenía, creo recordar, una hora de duración, incluso trascendió un vídeo de 10 minutos, que yo he tenido el disgusto de tener que ver para poder hacer este programa en su totalidad, y no tiene desperdicio, ese vídeo de 10 minutos, pero que haya visto la luz, que en cualquier contexto de humor se haya permitido emitir una aberración así, en una televisión financiada con fondos de todos, creo que nos debería llevar a pensar. Bueno, a mí lo que me da a pensar es la Fiscalía, exactamente, porque a los de acto de oír han actuado con la velocidad de un rayo. En Cataluña, tú puedes decir, España no roba y la Fiscalía no actúa, en Madrid puedes sacar un autobús, es decir, que los niños tienen pena y la Fiscalía actúa, en País Vasco son capaces de decir la cantidad de barbaridades que se han escuchado sobre España y la Fiscalía no actúa. Estos señores son proetarras, no puedo esperar otra cosa de ellos, lo que yo sí puedo esperar es que los poderes del Estado pongan un poco de manos a la obra y no lo hacen, es que es esa tibieza en la que vivimos en España que lleva al país a la ruina, ya me gustaría a mí, y bueno, y la pregunta directa, oiga, señor Fiscal encargado del odio en el País Vasco, ¿por qué no se pone usted en marcha y empieza a abrir diligencias criminales? Con independencia de que haya retirado el programa, incluso con independencia de que haya alguno de ellos pedido perdón, venga usted aquí y justifique por qué demonios está lanzando esas ideas que no son nada más que palabras de puro odio contra el resto de la población española. ¿Por qué estos son? En el orden que queráis, porque todos, seguro. Pues porque estos son los hijos de Sabino Arana, estos son los hijos del que llamaban el Cristo en el País Vasco, un tipo que odiaba a España, que odia a España, que nos odia a los españoles. El problema de esto, yo creo, estando de acuerdo con todo lo que tú has dicho, José María, es que subyace odio en las palabras de estas personas, que subyace odio en los niños que están en el País Vasco adoctrinados por esta gentuza, que subyace un rencor, que ahora no dicen vamos a mataros, ahora dicen os odiamos, caeros del coche, chocaros y moriros, antes no nos querían matar, subyace un problema gravísimo en España que es el odio que nos tienen y se está encumbrando también ese odio en Cataluña, estamos permitiendo que nuestros gobiernos, uno detrás del otro, me da igual el color, porque como españoles deberíamos todos a una exigirles un mínimo de cordura y que acaben con esta historia. Se llevan 120 millones de euros de dinero público, un programa que lo ven 25.000 personas, es decir, es una auténtica vergüenza que la Fiscalía sea capaz de parar un autobús que dice una obviedad biológica, que es los niños tienen pene, las niñas tienen vulva y a estos tipos nadie les ha dicho nada. Y además es curioso porque hay rencor. Por cierto, no voy a ir a ver la película, no pienso ir a verla, pero lo que ha dicho hay rencor. Ya vendrá el tonillán y nos la contará, no os preocupéis. Y qué hemos hecho los españoles para que ellos sientan rencor, porque si es que España la han construido ellos, así que España surge de allí. ¿Dónde sale el rencor? Una cosa, cuando hablamos de ellos, ¿de quién estamos hablando? De los nacionalistas. De españoles. Estamos hablando de españoles. No, 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 estamos hablando de un pequeño sector de la población vasca. Yo no voy a generalizar y voy a decir que todos los vascos, o como todos los catalanes, son españoles. No, 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 son españoles en todo. Por eso mismo, yo creo que algo que sale de un grupo pequeño, y además condenado por el presidente del gobierno vasco, que lo ha hecho público. Que lo ha hecho público. Oye, que sale la televisión vasca, que es que no estamos hablando de una cosa que de casualidad se ha traspolado tres segundos de un señor que ha dado una opinión, ¿no? Es un programa completo, y eso, Fernando, escúchame, cuando tú haces un programa de televisión, y yo solamente soy aquí un pequeño usuario porque no puedo decir cómo se organiza, pero sí veo cómo va esto, oye, aquí hay una presentadora, hay un director de producción, hay una dirección de la empresa, hay unas tablas que se vienen a aprobar mensualmente, hay un programa que no se hace de una sentada, como puede ser este, que aquí cualquiera podemos soltar una burrada, oye, tenemos que responsabilizar nuestra palabra, no, no, eso está editado. Y todo eso, todos esos filtros, lo que pasa es que de pronto se arma un jalo impresionante, se los está escapando de las manos, es cierto que es una minoría vasca, pero esa minoría vasca, igual que la catalana, nacionalista, yo sé diferenciar perfectamente entre un catalán y un vasco, y un nacionalista, y un independentista. Esos señores son muy ruidosos, y esos señores son capaces de tener la batuta ahora mismo en un territorio como es Cataluña, y a mí eso me da una pena terrible. Y en Cataluña todavía eso no lo han pronunciado, pero en España no roba, ha sido una campaña orquestada por un notario, ojo, tenemos que recordar que no es cualquier Pepito Pérez, es un señor notario, que fue representante de los poderes nacionalistas catalanes en el Consejo General de Poder Judicial, ojo, que no era ningún imbécil, y cuánta gente actúa contra este señor. Para mí esto no es una cosa baladí, es decir, como es una minoría, ya parece como si no es importante. Perdón, Fernando, perdona, en confianza, es cierto y me voy a sumar a los datos que tú has dado, porque hay muchas personas que desconocen cómo funciona a nivel interno la televisión y programas, pues como este, que adquiere una cierta responsabilidad por los temas que toca, por la delicadeza de los mismos y por las responsabilidades que se derivan. Y además de todos los filtros, que muy bien ha explicado José María, vosotros conocéis muy bien cómo se orquesta la organización de un espacio de este tipo, por ejemplo, y siempre pasa por unas reuniones previas en las que hay una serie de acuerdos con respecto no sólo a los contenidos, sino al enfoque. No entramos en opinión, ni ideología, ni tratamos, ni muchísimo menos, de establecer editoriales. Pero sí en cuanto a un control escrupuloso del cumplimiento, al menos de la legalidad. ¿Y sabéis por qué? Que vosotros lo sufrís cada semana, todos vosotros. Porque se nos mira con lupa a todos los españoles. Porque cada uno de los que están sentados en esta silla tienen que tener mucho cuidado. Créanme, señores, es muy difícil el trabajo que ellos realizan aquí semana tras semana porque por un lado trabajan con información, por otro lado deben y su obligación es también maridarla con la opinión, pero siempre teniendo mucho cuidado con las líneas a veces muy finitas que pueden separar lo que es legal y no legal. No entro en lo legítimo, que debería también tenerse en cuenta, y lo moral y lo ético. Con esto quiero decir, a nosotros se nos mira con lupa, y lo sabéis, que por declaraciones nimias hemos tenido por lo menos llamadas de atención. Que tenemos que tener incluso ya extremo cuidado a la hora de tocar ciertas cuestiones precisamente por la sensibilidad de las mismas. Y por supuesto sería el tema del independentismo y de los extremismos autonómicos. A ellos no. Vosotros tenéis que cuidar cada palabra. Ellos han permitido una hora de publicidad y de programación en contra de los españoles. Por cierto, de ellos mismos, que están obviando que son los primeros, que son españoles, que parece que seguimos nosotros incurriendo en el mismo error de hablar de dos países distintos. Que se han insultado ellos, que son españoles. Y voy a establecer una última diferencia. Nosotros trabajamos en una cadena nacional, nacional, suya también, mal que les pese, privada. Privada. Esta es pública. Con lo cual, todo lo que estamos comentando debería llevarse al máximo exponente. Sin embargo, en nosotros se cumple, en ellos hay impunidad absoluta. Y esa es la realidad de lo que se vive en cada programa de televisión y lo que vivimos cada uno de nosotros. Y ya he hablado de mis compañeros. No quiero hablar, y en última instancia, de mi persona a la cual las querellas llegan por duplicado o por triplicado. Como presentadora, directora del programa y de cadena. Y, por supuesto, a nuestras altas instancias les llega también. Mi pregunta es, sois abogados, ¿qué consecuencias va a tener este programa y quién se va a responsabilizar? ¿En qué términos? Yo, si tuviera la oportunidad, era yo el que presentaba la querella criminal. Lo que pasa es que no tengo la oportunidad de poderme ir a Bilbao. Pero yo, si tuviese la oportunidad, yo presentaba una querella criminal y forzaba a los demás a que se retrataran. Y ya como periodista, me parece repugnante el ejercicio de una profesión en esos términos. Y da vergüenza. Lo triste, y en eso tiene la razón José María, que tengas que decir si yo pudiera, cuando la fiscalía es la que tendría que haber actuado. Y eso lo ha dicho él muy bien antes. Yo simplemente quisiera comentar que esta persona, esta señora o señorita, que dice que es actriz, pues yo creo que al final, como todos los independentistas, cuando les falta razonamiento, cuando les falta criterio, acuden al insulto, a la descalificación, al crear ese odio hacia el resto. Y lo que ha originado es que por las redes se está rodando ya un mensaje, como queramos llamarlo, donde se les recuerda que España tiene ocho premios Nobel y ninguno es vasco. Y no por eso, lo digo con todo el cariño al pueblo vasco, porque yo he viajado bastante y tengo la suerte de haber estado. Y me encanta, y para mí gente noble como el vasco, me encanta. Pero a esta mujer también hay que recordarle ciertas cosas. Los últimos premios Nobel son gloriosos también. Yo creo que hay que centrar las cosas. Es cierto lo que dices y lo comparto. Es cierto lo que tú estás diciendo y también lo comparto. Pero también hay que acotarlo al ámbito. Primero, yo creo que... No, no, espera un momentito. Mira, hay una cosa. Lo que suelen conseguir las minorías, y en este caso es la minoría, es con efectos provocadores tener un efecto multiplicador. Y que al final haya gente, que no somos nosotros precisamente, pero habrá muchos españoles que se sientan tan ofendidos y que generalicen, y piensen, no, es que todos los vascos, por eso te decía antes... No, todos los vascos no. ¿Quiénes? Estos. Porque si no acotamos, si no acotamos, lo que han conseguido es un efecto multiplicador de su mensaje. Es un mensaje antiespañol. Y yo creo que la inmensa mayoría del pueblo vasco, incluido muchos nacionalistas, no son antiespañoles. Y yo creo que hay que poner las cosas en su justo término. Porque luego estamos con el tema del boicot a la película. Esta señora es una actriz secundaria, contratada mucho antes de hacer el programa. Ahí, perdón. Yo creo que todo director sabe a quién contrata. No lo sé. Para su reparto. No lo sé, porque seguramente... No lo sé. No lo sé si lo sabe o no lo sabe. Lo que yo tengo que decir es que si en esta cadena se contrata un director de programa o un presentador que sea capaz de emitir determinados juicios, la cadena se va a responsabilizar porque antes tiene el imperativo de saber a quién mete su casa. La película la contrató a esta señora dos años antes de que se produjese el programa. Hombre, pero yo no creo que esta demencia senil que ha mostrado que viniera en los dos últimos años. Una actriz secundaria, que ya sabes cómo se contratan las actrices secundarias. De un tipo... Eso se lo explicaría. De un tipo que ha hecho buenas películas, que es un buen director de cine, que la película de Palmeras en la nieve, que es la anterior que hizo, tuvo un éxito y no tuvo críticas negativas, sino todo lo contrario. Yo creo que eso no tiene por qué valorar el papel de la película y el papel del director. Ahora bien, la señora esta es absolutamente condenable en sus palabras y en sus maneras. Pero hombre, imagínate que tú perteneces a un colectivo, donde ese colectivo hay un fulano que es un chingvergüenza y te condena a todo el colectivo, pues eso mismo digo. El problema que pasa, Fernando, es que los españoles ya están hasta las narices, constantemente escuchando a personas como esta, insultándonos constantemente. Y la gente llega a cansarse de tal manera que ya le da igual. Y la película, efectivamente, puede ser una gran película, yo no lo niego. Vamos a avanzar. Dentro de la opinión, hablemos del polémico autobús, hazte oír. Bueno, pues precisamente sí lo ha conseguido, con mensajes que trascendieron y no solamente a las calles por las que circula, sino a los medios de comunicación, como la que con acierto reproducía antes Julián, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Veremos qué parte literal de esa frase podemos discutir. Otra cosa es que se considere apropiado o no la manera de hacerlo llegar. Pero vamos, creo que precisamente venimos de comprobar lo que son declaraciones ofensivas o mensajes hirientes y no creo que en este caso lo podamos tildar de esa forma. Sin embargo, el tema ha ido adquiriendo cada vez un mayor volumen. Ya podemos hablar incluso de tres autobuses que se han calificado por parte de algunos como antitransexualidad, ante los que ya se ha pronunciado nada más y nada menos que el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que sobre estos autobuses ha declarado lo siguiente. La Iglesia respeta todas las situaciones de transgénero. Por cierto, la literalidad del mensaje es la que yo acabo de producir, no la lectura que ahora algunos interesados están queriendo interpretar. Es decir, la Iglesia respeta, no quiere decir que la Iglesia apoye e incluso promueva, que parece que todo esto ya se ha querido sacar de contexto y hay quienes han llegado a afirmar que es que la Iglesia está a favor incluso de promover otras alternativas sexuales. Repito, la Iglesia respeta todas las situaciones de transgénero. Esas son las palabras del arzobispo de Madrid. Dicho lo cual, las vuestras, al respecto. Es que yo me compatibilizo con las palabras del arzobispo de Madrid. Es que yo también lo respeto. Y yo no me meto en la vida de los demás. Y si hay una persona que no se siente conforme con su sexo, pues tiene todo el derecho a cambiar de sexo. Pero yo creo que hay que verlo con normalidad. A nadie se le obliga a cambiar de sexo. Y con esa naturalidad hay que verlo. Y por tanto, a mí me parece que lo del autobús no viene a cuento. No es eso en lo que está en debate. Y eso es trasladar las cosas a donde te quieren precisamente los señores que tratan de impedir que Alce oír pueda hablar y decir lo que piensa, donde te quieren situar. Y yo me niego a meterme en ese barullo. Lo que dice hasta oír es que los niños tienen piel y las niñas tienen vulva. Y tiene todo el derecho a decirlo y como le vengan, gana. Si tú no estás de acuerdo, ¿cómo lo dice? ¿Cómo no vas a estar de acuerdo en eso? Es que no se habla de elecciones sexuales. No, no, no. Se habla de pura biología. Discuten esa frase. Sí, pues claro que está en un juzgado de lo criminal. Está en un juzgado de lo criminal. Por eso lo estamos tocando en el programa, porque no lo entiendes. Pero no será absurdo pasear un autobús delante de los colegios con ese mensaje. No hay terminado. Claro que no es absurdo. Vamos a ver. Claro que no lo es. Claro que no lo es. Déjame un momento. Lo primero... Un segundito. ¿Ves? Dime un segundito. No, lo que no lo saben son los adultos. Claro que los niños lo saben. Lo que no lo saben son los adultos, que no tienen la cabeza en su sitio. Mira, vamos a poner cada cosa en su sitio. Yo lo primero es la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es sagrada. Y decías tú, Armil, que lo que sirve para un caso tiene que servir para todos, porque si no, estás haciendo trampas. Que eso es lo que están haciendo. A ver, 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 si hay posibilidad, si hay posibilidad, no, no te está diciendo la vasca, porque la vasca está diciendo que somos unos chomis, unos catetos, unos paletos, eso es, pero eso... No, claro, bajo ese punto de vista. No, 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 ahí estamos ya en tipos legalmente inadmisibles que lo sabéis, son incurias, son calumnias. Totalmente, hombre, decir que los niños tienen pene, tú podrás decir, no, no, los niños puede ser que no lo tengan, perfecto, ya lo discutimos, pero tú no te estás metiendo absolutamente con nadie. Luego, podemos discutirlo porque aquí, como decía, Chesterton tiene una frase genial. Dijo Chesterton, habrá algún día que tengamos que desenvainar la espada para defender que el pasto es verde. Y tiene razón, es que al mundo, tal y como me está derivando, es que tienes que estar discutiendo cosas que son obvias, pero no se está faltando el respeto a nadie. Tú podrás, porque cuando este autobús dice lo que dice, en realidad lo que está denunciando es una ideología muy concreta, que es la ideología de género, que es una forma de pensar, que será tan legítima como lo que dice el señor Osuaga, perfecto, yo no te lo voy a negar, tú piensa en ideología de género, pero tú tienes derecho a decir que eso no es cierto, eso es en cuanto a la libertad de expresión. Y luego ya, en cuanto a cómo se difunde ese mensaje. Los partidos políticos han utilizado fórmulas muy agresivas, por ejemplo, quiero recordarte Fernando, que ahora me ha tocado discutir contigo, el Doberman del PSOE, en su momento que sacó la propaganda del PSOE, quiero recordar que las elecciones de 1992, las últimas de Felipe González, que sacó un Doberman haciendo alusión a lo que era el PP, evidentemente cuando tú haces publicidad, pues utilizas unos recursos que tratas de llamar atención, por Dios santo. Ellos han utilizado un recurso que no es nada más que una frase, los niños tienen pene, y eso se ha considerado como algo, no solamente ya que fuese, como dices tú, absurdo, no, no, criminal incluso. Bueno, pues a mí lo que me parece que es criminal es justamente lo contrario, intentar impedir a esta gente que pueda expresarse libremente. A ver, vamos a dejar el mismo derecho a expresarse sobre este tema. Es que nada, porque yo vine aquí a hablar un poquito, y llevo aquí como media hora sin... Es justo que escucharan a José María, que está calladito. No, no, si está perfecto y estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Pero la última vez que yo quise intervenir, todavía estamos hablando de política. En este caso... Esto también es política, eh. Esto no es política. También, también. Algunos quieren hacer política con eso. Todo es política, hasta el hecho de que tú has entrado aquí. Me encantaría 30 segundos sin que me interrumpieras. Venga. No sé si serás capaz, pero vamos a hacer un esfuerzo. Lo que está pasando aquí es que con una frase que es una evidencia y una obviedad como la copa de un pino, la mente insana de gente insana, inmadura, y que quiere imponer el pensamiento de ideología de género a costa de obviedades como esta, se está convirtiendo en que decir los niños tienen pene y las niñas tienen vulva sea un delito de incitación al odio. Y lleve a esto. Miren las siguientes imágenes. Sarcasmo puro, pero con todo el simbolismo. Hay que cuestionar esta obviedad. Eso sí que es ofensivo. Vamos a poner una interrogación. Yo para mí... Esto sí. ¿Puedo terminar? No, no. Que ponga esa interrogación. Venga, Pablo. Continúa, por favor. Pablo, ¿qué quieres que habías terminado? Vamos a ver. Es que es muy difícil. Así, pero bueno. Lo que te deja más detrás es el motor. No, no. Es que cuenta muy rápido. Va de manos más lento, pero es igual. Vamos a ver. Voy a intentar decir dos cositas muy sencillas. No puede ser que una sociedad decir que la nieve es blanca sea incitar al odio contra el daltónico. No puede ser. No puede ser que un semáforo sea rojo y verde y sea un delito de odio contra el que no distingue esos dos colores. No puede ser. Y eso solamente está en el hecho de que el receptor de ese mensaje está enfermo. Tiene una mente insana. No quiere decir que tenga una patología de enfermedad diagnosticable. Está... Es insano. No piensa con naturalidad. No piensa con nobleza. No piensa con ningún tipo de decencia. Yo puedo decir lo que me dé la gana. Y si es una evidencia y si es una obviedad, mejor. No estoy incitando al odio. Es como si digo que la bandera de España es rojo e igualda. Si a alguien no le gusta, no estoy incitando al odio contra la bandera y curriña, contra la señera o contra la estelada o contra ninguna. Yo digo lo que quiero y más si está basado en una evidencia fisiológica. ¿Eso significa que tengo alguna otra intención? Pues hombre, es evidente que ese autobús no tiene como única intención la de... Informar. Informar. Evidentemente que no iban a decirlo. Claro que no. Claro que no. Pero dicho esto, dicho esto, ¿por qué yo tengo que aguantar que a mí me llamen cateto? ¿Y por qué tengo que aguantar que un señor que se llama Willy Toledo, al cual efectivamente la señora actriz de reparto que ha hecho esas manifestaciones le define, pero vamos, perfectísimamente, diga con respecto a la actriz protagonista que ha salido en defensa de la película, El guardián invisible, junto con el equipo de producción, el director y demás, la llama, y leo sus palabras para que nadie diga que lo he dicho yo, no lo digo yo, lo leo de su tuit. La dice, la llama, insolidaria, egoísta, lameculos, miserable, rastrera y cobarde. Pues mira, si esto es libertad de expresión, eso es una evidencia natural. ¿Y dónde está la fiscalía aquí y por qué está la fiscalía ahí? No estoy de acuerdo con lo que decía antes José María, perdóname un poquito, por favor. No estoy de acuerdo con lo que decía antes José María, porque no estamos hablando de un problema de tibieza. Ojalá fuera solamente tibieza. Estamos hablando de un problema de doble vara de medir. Parece que si defiendes a la iglesia o algo que vuela a conservador, tiene que actuar la fiscalía. Si defiendes algo que sea progresista según ellos, o moderno, o transexual, o de ideología de género, es delito de odio. Hombre, vamos a ser sensatos porque eso no está en la calle. ¿Por qué? Perdón, hablando de intencionalidad. Y has sido impecable, Pablo. Te aplaudo. Gracias. Has dicho. ¿Para lo poco que hablo? Aluden a intencionalidad. Siendo una realidad, lo que tú has manifestado, ¿por qué esa doble vara de medir y cuál es la intencionalidad? Porque ahí sí que hay una motivación. Claro, yo tengo muy claro que estamos ante una presión de un lobby determinado, de un intento de imponer una ideología desde el ámbito que Fernando me va a terminar dando la razón. Es que desde el propio Partido Popular no se está luchando contra esta imposición subrecticia. Lo contrario. Claro, subrecticia de esta ideología de género. Es que es el propio gobierno, entre comillo, conservador, el que está dando pábulo a todas estas actuaciones que, en mi modo de ver, porque este señor, el gran Wyoming que estamos viendo en las imágenes ahora, dice, habla de pene, habla de vulva y dice, este soy yo. Y luego en otro lateral, que tampoco le estoy insultando. ¿Y eso qué es? Y en otro lateral, esto es un gilipollas y soy yo, que circula en la red. Eso, que me parece hecho con humor, a mí no me incita al odio de ninguna manera. El humor es de gente inteligente. Atacar y considerar como atacado, como sentirte como atacado por una obviedad, es de gente que necesita un repasito de terapia. Es que además es la esencia de la libertad de expresión y la esencia de una democracia es que tú puedas expresar unas ideas y esas ideas pueden ser que vengan a ocasionar algún tipo de zozobra e incluso un cierto malestar, porque para eso está la libertad de expresión. Y tú puedes replicar. Siempre y cuando no estés utilizando palabras que en sí mismo sean ofensivas. Tú cuando dices, tú eres un idiota, es evidente que lo quieres ofender. Si tú cuando dices a esa persona, yo no estoy de acuerdo en lo que tú estás diciendo y expresa lo que tengas que expresar, no le has faltado el respeto y así está ejerciendo tu derecho de una forma libre. Yo creo, vamos a ver, me parece, muy brevemente, que apenas he dicho nada y se han dirigido contra mí como si yo hubiese dicho algo, porque lo único que he dicho es que me parecen muy razonables las palabras del arzobispo de Madrid. Así he empezado mi intervención, la breve intervención que he tenido. Yo no sé... Y que es un absurdo llevarlo al colegio. Es que estamos... Sí, evidentemente, sí, claro que me parece que es un absurdo llevarlo al colegio. Es decir, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, las niñas serán mujeres y los hombres serán hombres. Que no te engañen. Que no te engañen. Yo solamente te digo una cosa, el que ha hecho la publicidad ha conseguido lo que quería. Sin necesidad de que salga ningún autobús más. Evidentemente, es bastante oído. Así se llama. Esa es la historia. Pero, vamos a ver, ya no se trata de ideología de género. Es solo eso. Se trata fundamentalmente del respeto. Y el respeto no es una opción sexual. No es una opción sexual, porque aquí no se opta. Yo no opto mañana a tener vulva. Ni tú tampoco. No, no, pero escucha, no, no, no. Espera un momentito, no, hombre, vamos a ver, yo no opto. Pero hay gente que considera que está en un cuerpo que no le pertenece. Perfecto, ¿y quién lo niega? Pues eso, ¿por qué tenemos que darle vuelta a las cosas como si quisiésemos pervertir al mundo? ¿Por qué el 99,9% tiene que dejar de hacer cosas que molesten al 0,01%? Pero vamos a ver... Pero, aparte, perdón, no se está cuestionando lo que hace el problema del mundo, perdón. Se está cuestionando que, frente a lo que puede pensar el 99,9% actúe la fiscalía. Es decir, no estamos ni siquiera planteando... Yo no estoy hablando de la fiscalía. No, no estamos, pero, escúchame, centremos el tema, porque esto al final se desvirtúa. Y es que es un tema muy fácil, ¿eh? Yo es que iba a decir... Claro, el tema no es que nosotros cuestionemos la transexualidad. Estamos cuestionando el ataque y la censura a la circulación de este autobús con el mensaje que porta. Que todos los que se han levantado en contra de esta publicidad dijeran, no, es que pone, los niños tienen pena, las niñas tienen pulga, y los que no se sientan así vayan a la cárcel o no se les... Yo eso, sí, se cedería a la libertad de expresión. Claro. Pero por decir eso... Claro. Oye, el otro día salieron... Me voy a la cárcel, voy yo casi, en ironía, que hay que tener cuidado con las palabras, si no me voy a publicidad, elijo publicidad. Ah, perdón. Renando, a la vuelta seguimos.